Ahí lo tiene, para agendar una cita solo necesita comunicarse con alguno de nuestros medios, vía telefónica, redes sociales o correo electrónico. Después de esta información, voy contigo, Florín. Te invito este viernes a cerrar la semana y a informar a la población cómo van a estar las temperaturas por aquello de quienes tienes plan. Perfecto. Adelante. Sí, en este momento se los comparto. Y sí, viernes, sabemos, siempre se los digo, el viernes se inicia los planes, ¿no? Entonces, hay que ver cómo va a estar la temperatura el día de hoy, qué fenómenos están teniendo lugar en la República Mexicana. Ahora continuamos con los canales de baja presión que siguen llevando humedad a diferentes regiones de México. Canal de baja presión que continúa en la Sierra Madre Occidental y que, como podemos ver, también tiene paso por Sinaloa, por parte de Jalisco, llega al centro de México, a estados como la Ciudad de México, Estado de México, Cuernavaca y demás, que, como ya sabemos, pues realmente están con presencia de negrosidad y de lluvias toda esta temporada, ¿no? Importante decir que continúa también el canal de baja presión en la zona noreste de la República Mexicana. Continúa también la nubosidad en estados como Nuevo León, como Tamaulipas, y vean nada más cómo en la península de Yucatán, para estados como Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco, humedad y, pues, algunas precipitaciones que se combinan con la onda tropical número 8, que está avanzando justo abajo de Michoacán y Guerrero el día de hoy. Y esto como el panorama nacional importante en Sinaloa, el día de hoy las temperaturas, se los mencionaba, van a estar, pues, en promedio como el día de ayer, van a estar no tan altas, no van a llegar a 39, 38 como en semanas pasadas, pero sí estaremos alcanzando los 35 grados centígrados. Los choics, mocorito, babiraguato, wasabi, culiacanos, mochis, todas las zonas centro y norte del estado estarán llegando a los 35 grados como temperatura máxima. En el caso de Mazatlán se mantendrán los 32 grados y en Concordia los 33. En el transcurso del día se espera que continúen nublados totales y parciales, intervalos ligeros de sol. Eso sí, les digo, las probabilidades de precipitaciones son menores que en días pasados. Y aquí les muestro, por ejemplo, el por qué. Mazatlán tiene 27 grados centígrados, una sensación de 30, bastante húmedo en Mazatlán, probabilidad baja de lluvia esta mañana. Sin embargo, pues, incrementa ligeramente, súper ligeramente en el transcurso de la tarde. Llegará a los 32 grados, por la noche estará a los 28 y estará alcanzando 6% de probabilidad de precipitaciones. O sea, una baja, baja probabilidad de lluvia la que tendrá Mazatlán en el transcurso de este viernes. En el caso de Culiacán tenemos 25 grados centígrados con una sensación de 26. Vamos a estar alcanzando los 35 grados, poca probabilidad de precipitaciones, como podemos ver en el transcurso de la tarde. Sin embargo, aumenta ligeramente por la noche. A las nueve estaremos con 30 grados, una noche caliente la que vamos a tener, húmeda, porque desde este momento, pues, la sensación térmica es bastante húmeda, la humedad es bastante alta. Y, bueno, 14% de precipitaciones, la probabilidad que se tiene hasta el momento para este viernes. En el transcurso del día también, en los mochis, vamos a estar presentando una baja probabilidad de lluvias. Vamos a tener 34 grados centígrados ya a las 3 de la tarde, la máxima será 35 y 30 grados centígrados por la noche. Como les digo, 7, 5% de probabilidad de lluvias. De hecho, se los mencionaba ayer un fenómeno bastante extraño que está sucediendo, de que justo en Ahome están, pues, escasas las lluvias. Ahí no ha llovido como en el resto del estado. Entonces, así están las condiciones. De momento, 26 grados centígrados, con una sensación térmica de 27 grados. Y, bueno, importante decirles, por la tarde vamos a estarles hablando del pronóstico del estado del tiempo para el fin de semana, que también nos interesa bastante. Hasta el momento, los radares meteorológicos pronostican lluvias para el día de mañana. Entonces, también hay que estar provenidos con esto, aunque la probabilidad de precipitaciones sea baja en este momento por los radares. Puede tener, pues, bueno, aumento por la noche florida, en donde les pediría yo que se prepararan, porque en ciertas ocasiones con los vientos y demás, ya se los he mencionado, suelen adelantarse un poco estas precipitaciones. Entonces, ahí está el panorama para este viernes. Florita, pregunto, ¿te conviene este clima para los planes del viernes? Pues, más o menos. Digamos que no tanto, pero mira, con que no haga tanto calor ya. Con eso estamos del otro lado. ¿Y a ti? A mí, la verdad es que sí, el nublado está increíble. Y, bueno, la temperatura, que les digo, calientita, pero no extrema como otros días. Excelente. Pues, bueno, a llevar a cabo sus planes de fin de semana. Gracias por la información. Gracias.